En cada rincón de la región la fiscalización ha sido intensa en el afán de intentar controlar y disminuir al máximo el índice de contagios. Sin embargo, para el personal, sobre todo de salud, no ha sido una tarea fácil, ya que en la provincia de Palena han ocurrido hechos que el propio gobernador denunció públicamente. Quiero informar a la ciudadanía que lamentablemente en los últimos días hemos tenido algunas agresiones, intentos de agresiones, faltas de respeto e insultos al personal del Ministerio de Salud, de nuestra oficina provincial de la Seremia de Salud, cuando se realizan los controles en distintos puntos, ya sea en aduanas sanitarias o en las ciudades. Y quiero comunicar al mismo tiempo que he tomado la determinación de denunciar estos hechos cuando las circunstancias lo ameriten a los tribunales correspondientes con el propósito de aplicar sanciones y si es necesario demandar a las personas que efectivamente estén agrediendo a nuestros técnicos, a nuestros profesionales del área de la salud que están controlando en las aduanas y en las ciudades. La autoridad recordó que el personal de salud trabaja de manera incansable para proteger la salud de la comunidad, por lo que no se permitirá, dijo que los agredan e insulten. Daniela Ortiz, jefa provincial de la Seremia de Salud en Palena, hizo un llamado a la población para colaborar con el trabajo que se efectúa diariamente para intentar controlar la emergencia sanitaria y evitar que llegue a esa zona. El llamado es a solicitar tanto a la comunidad como a los turistas el respeto hacia los funcionarios de salud que fiscalizan en las aduanas sanitarias. Durante estos últimos días ha sido muy difícil dar cumplimiento a la nueva resolución que salió el día 8 de enero desde las 5 de la mañana y solicita un PCR negativo con 72 horas desde la toma de muestra. La verdad, el cansancio es grande, el ánimo va decayendo y el maltrato a nuestros funcionarios con agresiones físicas y verbales lamentablemente ha sido constante en estos últimos días. La idea es solamente dar cumplimiento a la normativa vigente para proteger su salud y la de todas las comunas de esta provincia. También se han producido inconvenientes en otros puntos de la región donde incluso desafiando las malas condiciones climáticas funcionarios de la autoridad sanitaria deben lidiar con el clima y genio de quienes se someten a un control necesario para evitar aumentos de contagio por coronavirus.